Vamos a lo que fue el Grupo B, el cuarto puesto fue para Bella Unión. Bueno, ahí tenemos el cuarto puesto y al mismo tiempo, antes que se nos vaya, que lo vi por acá, tenemos una distribución acá para William, acá está. Bueno, tenemos esta distribución que ya es personal para William Pico, premio como mejor delegado de la competencia. Bueno, muy bien. Vamos por el tercero. Muy bien, ahora entonces, tercer puesto para el equipo de La Voluntad. Bueno, también es el ganador y campeón del Fair Play, el equipo de La Voluntad. De Pablo Figuero con el premio a la voluntad Fair Play. También en esta misma divisional convocamos al equipo vicecampeón, vicecampeón, los de arriba, Fútbol XI, Gusto B, Copa, Diego Fernández. Bueno, ahí tenemos el vicecampeón del Grupo B. Bueno, equipo campeón de este mismo grupo, Ciudad del Plata. Bueno, Ciudad del Plata que además de campeón, fíjense por ahí Ronnie, tiene el alto menos vencido y tiene también el equipo goleador. El diploma debería estar por ahí también. ¿Está? 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 Muy bien. Felicitaciones. Gracias. 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 Muy bien, ya lo colocamos entonces. Ahí tenemos el cuarto puesto, creo que no. Muy bien, invitamos al Roble que venga para retirar el premio. Bueno, voy a ir a la presentación. Bien, tercer puesto en este grupo, Copa Diego Forlán, grupo A, tercer puesto para Deportivo Montevideo. Gracias. Bueno, muy bien, seguimos con el orden, 21 de noviembre, vicecampeón del grupo A, de la Copa Diego Forlán. Además, es el campeón del first play, y creo que también, equipo volador, ¿no? Bien. Bueno, un aplauso para eso, el primero de la gente, el primero del first play, vicecampeón del grupo A, de la Copa. Va, 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 va. Vamos arriba. Sí, sí. ¿La voluntad? Sí. Sí. ¿Pero el first play? Bien. ¿Era la voluntad o el first play? Bueno, vamos, vamos a seguir allá, vamos a seguir allá. Porque acá el equipo, ¿no? ¿El first play? Despegados, no, el colegado no tienen ustedes, el que quiera, no es arco menos vencido, que es despegado. No, 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 es par el Cambio, no, el club. Barrosa. Ahí está como mejor delegado del torneo de fútbol mundial. Premio mejor delegado Copa de Oro Fútbol 11, Oscar Echegoye. Premio de mejor entrenador Copa Diego Forlán Fútbol 11, Sergio Ferreira. Mejor entrenador Copa de Oro Fútbol 11, Jorge Rosas. Premio mejor entrenador Copa de Oro Fútbol 9, Marcelo Irulegui. ¿Está bien dicho? Que lo diga, que lo diga. ¿Cómo vamos a seguir cometiendo errores? Marcelo Irulegui. Irulegui, ahí va. ¿Está bien escrito por favor? Premio mejor entrenador Copa Diego Forlán Fútbol 11 para Gastón Bitubeira. Premio mejor delegado Torneo Copa Diego Forlán Fútbol 11, Sandra Magallanes. ¡Gracias! 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 Bueno, mejor futbolista de la Copa Diego Forlán, William Cabrera. ¡Gracias! 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 Premio mejor futbolista Mauricio del equipo del toque. ¡Gracias! 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 mejor jugador del torneo Diego Fulgán Fútbol 11 del grupo de Iván Castro mejor jugador también Fútbol 11 Roque Almeida del Apagón nuestra presenta recibe el técnico bueno muy bien seguimos por acá premio Copa Diego Forlán Grupo A premio campeón ¿es este el premio campeón? si capaz que sí se lo miraron todo se achicó tan rápido bueno arriba el aplauso para ustedes igual tienen que venir ahora ahora sí a buscar al campeón despegados ahí van a traer esa fuerza un poquito todos cuidado arriba ojo bueno muy bien ahí se va de este lado el portado el premio para arriba bueno nos está quedando el balón para la voluntad nomás que ahora ya se lo entregamos y está todo cumplido Roli muchas gracias bueno demostrar que no solo sacaste ahí no bueno las gracias a todos por haber venido creo que ha sido un torneo parejo dentro de todo tanto jugo 9 como jugo 11 hemos creo que se han visto partidos muy buenos un nivel muy bueno demostrado está en la estadística que tiene Luis no solo en lo futbolístico sino en lo que es todo el ambiente que se realiza en los días domingo así que creo que solo importar y seguir pregonando por el por el buen funcionamiento general de los equipos de los árbitros que creo que todos en conjunto vamos a poder también a los buenos unas buenas jornadas de fútbol y unos buenos campeonatos así que agradecerles a todos y siempre como siempre a las órdenes muchas gracias simplemente felicitamos a todos agradecerles por estar y con algunos con los que quieran vamos a hacer alguna entrevista ahora para el programa nuestro de televisión así que bueno vamos a mostrar los premios ganados y vamos a hacer una charlita con los equipos que tengan unos minutos más para quedarse así que bueno muchísimas gracias a todos a seguir a seguir en esta luta y en fútbol gracias a aquellos y que además es el cable a tierra de los fines de semana así que bueno que todo el mundo pueda seguir con esto ya fue muy fuerte lo que pasó con la pandemia parece que ahora vamos por un buen camino así que bueno que sigan el deporte y que sigan el fútbol muchas gracias a todos buenas noches y hasta la próxima gracias a todos gracias a todos gracias a todos